A los 16 años un tema familiar me lleva a tener que empezar a trabajar, un quiebre económico severo en mi casa y eso significa un cambio de vida súper importante para mí, de dejar a mi grupo de liceo de la misma edad y irme al liceo nocturno y vivir experiencias que en su momento las viví como muy duras, muy desafiantes, tristes, angustiantes, lloraba mucho. Lo viví como le podría haber pasado a cualquiera. La verdad que tampoco tenía muy claro lo que quería hacer y empiezo a hacer cursos, capacitaciones, elaboraciones, empiezo a comercializarlas muy rápidamente y sin darme cuenta se armó una empresa bárbara que ya lleva 29 años en el mercado y que nació por necesidad. Tanto acá en Uruguay como en el mundo todas sabemos de las dificultades que atraviesa la mujer de todo tipo, el poder conciliar familia y trabajo, el rol de madre, salir al mercado. No es fácil, pero no es imposible.